La característica de los últimos Ferrari es que el motor está a la vista y eso es lógico porque todo el mundo que lo ve parqueado y uno mismo, ¿sí? Pues quiere ver qué máquina tiene y los carros son tan comprimidos, tan exactos en sus espacios que han dejado el motor descubierto a través del vidrio trasero. La tapa es muy pequeña, como ustedes podrán ver el acceso al motor para ser mecánica, no es tan fácil, se supone que esto no necesita mucho servicio, aunque siendo una máquina tan sofisticada hay que estar muy pendiente de ella. El motor es de 4.500 centímetros cúbicos, es su sigla, ¿sí? 4.5, lo que dice en el primer número de la nomenclatura del carro y el 8 significa que tiene 8 cilindros. El motor gira fácilmente en 9.500 revoluciones y produce 572 caballos. Tenemos una relación de peso-potencia de 2.42 kilos por caballo y está acoplada a una caja de 7 velocidades con relaciones calculadas que le permiten al carro llegar a los 330 kilómetros por hora y hacer pues unos rendimientos increíbles, como por ejemplo, acelerar de 0 a 100 en menos de 3.4 y si tiene espacio, pisa el acelerador a fondo en séptima, va a pasar por la aguja en cerca de los 325, 330 kilómetros por hora. Necesita bastante espacio, por supuesto, pero realmente el goce de estas máquinas no es tan lo que muchos de ustedes piensan. A uno le dicen, ¿y es un Ferrari? ¿Para qué? ¿Eso en dónde? ¿Dónde le saca 325, 330? Yo les voy a decir en dónde, en ninguna parte del mundo. Tal vez Alemania tiene carreteras libres hoy, pero encontrar el espacio para poder rodar a 325 kilómetros por hora lo consigue una vez en la noche. ¿Cuál es el gusto? Acelerar, picar, pasar rápidamente de 0 a 100, de 0 a 200. La caja tiene 7 velocidades con un doble sistema de piñonería y un doble cloche. Es decir, cuando usted pone primera, no tiene cloche de pedal, es automático. Cuando usted pone primera, se enganchan los cambios impares y cuando usted pone segunda, entran todos los pares. ¿Qué quiere hacer esto? Que cuando usted pone primera y arranca, apenas le pide segunda, está ya listo, engatillado el cambio y el paso se hace en milésimas de segundo, como lo podrán apreciar. Esto hace que el carro tenga una aceleración increíble y es una tecnología proveniente exactamente de la Fórmula 1. Son milisegundos los que se demora el carro en hacer un cambio a otro, por consiguiente la aceleración no pierde absolutamente nada y la progresión en velocidad es fantástica, lo mismo que el sonido del motor, porque como son 7 cambios, están muy cerca las relaciones y usted va, no, es como, no, 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 esto es avanzando. Es un carro muy cuidadoso aeronámicamente, tiene una capacidad de producir una carga de 140 kilos, es decir, el carro como si llevara dos pasajeros, simplemente por el flujo de aire sobre la carrocería, cuando va a unos 220 kilómetros por hora, por consiguiente, todas estas formas no solamente van al capricho de la estética, sino también a la función aerodinámica. Encontramos unos bigotes que dirigen el aire hacia los radiadores, pero que también se deforman, dependiendo de la presión del aire, la velocidad que ello vaya, va cambiando de forma este aparato, de tal manera que le da más apoyo y mejor flujo hacia los radiadores. Son como unos spoilers de la Fórmula 1, unos alerones de forma variable, que pues por el material responden, ustedes pueden ver aquí que se mueven, sí, pues van cambiando a medida, pues a 200, 220, 300 kilómetros por hora, van cambiando de posición y le dan más apoyo aerodinámico al carro. Para que nos sirva de reflexión y de enseñanza, ¿sí? Mientras más rápido es el carro, más importante son sus frenos, y por consiguiente un aparato de estos tiene un poder de detención absolutamente fantástico. Primero empecemos en que está apoyado, las llantas delanteras tienen casi 24 centímetros de ancho, y los rines son de 20 pulgadas, con las mejores especificaciones de caucho y adherencia, por supuesto. Y aquí adentro tenemos unos frenos en cerámica, la misma tecnología, la Fórmula 1, que tiene unos discos, yo pensaría, unos 17 pulgadas de tamaño, con cierta posibilidad de ventilación, y también estos huequitos son para evacuar el material que se hace al hacer contacto a las pastillas de carbono con el disco que es del mismo material. Los cálipres tienen seis pistones, tres por cada lado, y producen una detención tal que el carro es capaz de hacer a 100 kilómetros por hora, a cero, en sólo 32 metros, es decir, queda parado en una moneda. A alta velocidad los frenos tienen cierto comportamiento importante de saber, es que necesitan temperatura, entonces cuando usted pisa el freno, si lo hace muy suavecito probablemente va a sentir que el carro sigue derecho, pero si lo hace como debe ser, pisa duro, la temperatura sube en cuestión de milésimas de segundo, e inmediatamente es como si le hubieran puesto un ancla al carro y lo tienen de atrás. Hay que aprenderlos a manejar, pero obviamente son los frenos proporcionales a lo que tiene un vehículo, que tiene esa velocidad, esa capacidad, y este escudo, que significa escudería Ferrari, es un carro de alto rendimiento dentro de la marca, no es un carro cualquiera. Cuando tienen este distintivo, que es el del equipo de carreras diferente al escudo rectangular que hay en la parte delantera, quiere decir que aquí han puesto mano todos los conocimientos y experiencias de la marca. Una parte muy compleja en el diseño de los carros, especialmente cuando el motor está atrás, es traer la refrigeración, traer el aire necesario para mantenerlo frío. Combinar eso con la estética y con la aerodinámica y con la funcionalidad es bien complejo, y sobre todo lograrlo con el arte que lo ha hecho Ferrari. Aquí tenemos, por ejemplo, entradas de aire que van a la admisión para surtir todo el sistema de inyección. Esto, por supuesto, tiene también una intención, cuando usted tiene los vidrios abiertos, aquí va a oír la aspiración del motor y va a aumentar todavía más la sensación de potencia que tiene, no solamente por los escapes, sino también por la capacidad de succión de aire. Aquí vemos otros conductos que están incorporados en el flujo, en la aerodinámica del carro, que llevan aire a los radiadores para la transmisión, para el motor, etc. Esta es posiblemente la estampa que usted más ve de los Ferrari, porque cuando vienen a 300 por hora escasamente, sabe uno qué es, y cuando pasan, pues esta es la imagen que le queda a uno, la cola del carro. Es impresionante, es muy linda. Vemos las salidas de aire de los radiadores traseros que tiene, también la parte de aquí que da cierta ventilación y flujo de aire, la parte baja del carro, y el difusor, que complementa muy bien toda la forma del carro por debajo, es casi plano, y aquí con este difusor se genera una succión, que como les explicaba, le da muchísimo más apoyo aerodinámico. Finalmente estamos a bordo del 458 Italia. Voy a ir caminando despacio para explicarles un poco todas las funciones, cuya gran mayoría están aquí en el timón. Primero que todo, el arranque, pues, tiene con llave, llave para abrir el contacto, pero el arranque está aquí en el timón, como en el mismo de Fórmula 1, igual que en el Fórmula 1, y con un botón exactamente igual. Y el carro se puede manejar de dos formas, totalmente automático, o bien haciendo los cambios con las paletas, que son las que tengo aquí. Aquí sube los cambios y aquí baja. Tiene una ventaja con respecto a otros carros, que las paletas no se mueven, las paletas están quietas, porque sucedía en otros vehículos que tienen los cambios aquí en el timón, que cuando usted tiene las manos aquí o allá, se confunde. Voy a traerlo a la primera marcha. Aquí estamos en la recta del autódromo. Miren los frenos. Él solo hizo los cambios de regreso. Lo voy a poner en posición totalmente manual. Segunda. Tercera. Voy muy despacio, solamente a 6.000 revoluciones ahí, muy despacito el motor. Y ahora voy a regresar los cambios con mi mano. Aquí con esta. Vamos a entrar a la recta principal en segunda. Voy a entrar muy despacio, muy suave. Y lo voy a llevar al tope y lo voy a cambiar con las manos. Es impresionante la forma como camina, como se puede manejar, como frena la docilidad que tiene. La suspensión muy firme. Y pues francamente, el sonido de este motor es mejor que todo lo que ahora les puedo decir. Último piquecito. 180 kilómetros por hora. Así. Cerramos en poquísimos segundos. Y lo volvemos. Un carro de calle. Lo ponemos en automático y nos gozamos el carro en otra modalidad.